Hoy estamos delante del Ayuntamiento, estamos celebrando que, bueno, los que tienen que celebrarlo, que tenemos dos años, dos años han pasado ya desde que el Partido Popular entró a gobernar por segunda vez esta ciudad. Dos años que para nosotros han sido absolutamente decepcionantes. Si tuviéramos que dar una nota como a los alumnos a los que queremos ayudar a que hagan su carrera, pues la nota sería muy deficiente. Nos vamos a centrar en esta legislatura que es la que nos ocupa ahora. Yo si tuviera que definir los dos años que han pasado, lo haría con cuatro palabras. La primera palabra que utilizaría para evaluarse es la palabra traición. Traición porque el Partido Popular traicionó a la ciudad de Guadín, presentó a un candidato sabiendo que iba a durar poco en esta ciudad y al poco tiempo cambió y dejó aquí a un alcalde que no era lo que los ciudadanos y ciudadanas de Guadín habían votado. Una segunda palabra que utilizaría para definir estos cuatro años es la palabra pérdida. Pérdida porque hemos perdido población, ya no somos ciudad, somos pueblo, estamos por debajo de 20.000 habitantes. La ciudad ha perdido un alcalde. No sé si la provincia habrá ganado un diputado de cultura, lo dudo, pero esta ciudad ha perdido un alcalde porque está poco por aquí. Y hemos perdido hasta la única enseña que nos quedaba, que era nuestra máquina de vapor, nuestra balvin. Todo, todo, todo el periodo se centra en esto, en la palabra pérdida. Una tercera con la que yo definiría estos dos años de legislatura es el abandono. Abandono no solo del alcalde, que no está, que no ha abandonado, no ha abandonado ya hace tiempo, sino abandono de la ciudad. Ayer hubo un incendio, hubo un incendio en la zona de las cuevas. No es que seamos adivinos, pero semanas atrás ya habíamos advertido que podía pasar. En años anteriores ya lo advertimos también que podía pasar. Esto es fruto de la dejadez, de la incompetencia y del abandono que este Partido Popular está haciendo en el gobierno de la ciudad. Y por último, centraría, en lo que sí se está centrando el Partido Popular, en crear una red clientelar a costa del empleo generado en el Ayuntamiento de Guadix. Por eso la cuarta palabra que utilizaría para definir estos dos años es el clientelismo. El Partido Popular está utilizando el empleo que se genera aquí para pensar en que ese empleo que está repartiendo, sin bases, sin igualdad y sin oportunidades para todos, digo que ese empleo se va a traducir en votos. Yo espero que la ciudad sea inteligente dentro de dos años y que ese clientelismo no se traduzca en votos que han producido para esta ciudad pérdidas y abandonos.